El siguiente mensaje se titula, Ser guiado por el Espíritu Santo, predicado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, un día 19 de febrero de 1956, por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Al estar en esta noche en servicio al Señor, lamento que las personas están de pie, por lo que trataremos de hacer que el servicio sea lo más breve posible, y ahora, sabiendo que han escuchado los servicios hoy en todas partes, ya he tenido dos o tres servicios en la iglesia, vi su transmisión hoy y pensé que era muy, muy buena. Estoy seguro de que ahora se sienten cansados, así que solo hablaremos unos minutos y nos iremos directamente al servicio de sanidad, porque queremos que el Señor nos bendiga esta noche la forma de este servicio de sanidad, si Él considera en su gran y sabia providencia hacerlo así. Quisiera hacer esta observación que oí mientras leía el artículo sobre Billy Graham, que me acaban de dar en la revista Luke, y si no han visto eso, eso es realmente excepcional, ciertamente aprecio a Billy Graham. El Señor está usando a nuestro hermano, y Él está haciendo un trabajo maravilloso. Esta es su ciudad natal, y algunos de su gente pueden estar aquí, no sé, en su oficina o algo así. Si están, no lo digo porque estoy aquí, en su ciudad natal, o donde está su oficina, pero lo diría en cualquier parte y cualquiera, sabe que Dios está usando a nuestro hermano, y entonces estamos muy felices. De que Dios esté haciendo esto, y debemos apoyarlo con todo lo que tenemos y con nuestras oraciones. Que el Señor lo bendiga, y yo pensé que ciertamente le dio una buena respuesta a ese tipo, tal como debería ser. Y él es un hombre inteligente, y que el Señor lo bendiga. El hermano Moore acaba de llamarme hace un momento, y me dijo que Anna Jean y Don, y ellos estuvieron con él la semana pasada en Corea, o en China, o en algún lugar donde están. Y ciertamente disfrutaron la comunión de estar con el hermano Graham. Ahora, nuestro próximo servicio comienza en Sioux Falls, Dakota del Sur, la próxima semana. Y vamos a estar allí, comenzando el miércoles por la noche y hasta el domingo. Y luego partiremos de allí, creo que voy a estar en un desayuno en algún lugar de Virginia, en los próximos días. Y luego desde allí, solo en el México antiguo, y de regreso aquí en Canadá ahora. Ellos dicen que el Señor Moore me dijo hoy, que ellos administrarían ahora, estoy yendo a Suiza, Alemania, y luego bajando a Australia. Desde allí a Sudáfrica, de regreso a Tanganyika, y de nuevo a la India, y de regreso a China, Japón, a su alrededor, entrar por el otro lado. Ha hecho el itinerario, entonces ustedes ven, es simplemente una cosa a otra, constantemente, pero espero y confío, y espero hasta el día en que consiga mi carpa. Estoy tan alarmado por mi carpa. Siempre ha sido un problema para mí, si me perdonan por unos momentos, para hablar un poco antes de leer el texto. ¿Cuántos leyeron la visión en la revista? ¿La leyeron? Bueno, eso está bien. Eso fue algo por lo que he orado durante años. Lo único en mi reunión siempre ha sido que nunca he podido hacer las cosas que realmente quiero hacer, y creo que deberían ser hechas en mis reuniones debido a la ausencia de fortaleza física en el momento de los servicios de sanidad. Las visiones son algo que hace pedazos a uno. No es vivir en un mundo diferente. Podrían imaginarse estar dormidos y luego despertarse de una vez y estar medio dormidos y medio despiertos, y una y otra vez, y una y otra vez, e imaginar lo que les haría. ¿Podrían pensar que cuando el gran Daniel vio una visión y estuvo atormentado en su cabeza durante muchos días, solo una visión, y esto, y una vez, hace varios años casi, me lleva a un receso total de por vida, incluso hasta que me llevaron a los humanos mayo, me dijeron, no hay absolutamente ninguna posibilidad en el mundo de que viva Ben, y que salga de eso, pero la gracia de Dios me sacó, entonces les prometí que vigilaría. Ahora, no tengo demasiadas personas en la línea de oración, y he tenido muchas críticas sobre esto. Me han hecho cartas y me dicen el señor Roberts, y muchos el señor Allen, y ellos oran por 500 personas, mientras usted ora por 5. Bueno, simplemente tengo que hacerlo de la manera que el señor me dijo que lo hiciera, y eso es, mi ministerio no es un contacto para cada persona, sino que es solo para representar al señor Jesús en una señal de un don hasta que todos, porque no importa donde estén, no son mis manos las que cuentan, no son las manos del señor Roberts las que cuentan, son sus manos sobre él las que cuentan. Eso es lo que es el único, porque después de todo, él ha terminado la obra, lo único que podemos hacer es predicar por la palabra o algún don para representar su obra terminada. Y le agradezco al hermano Gordon Peterson, al pastor de esta iglesia, creo que usted tiene una de las mejores iglesias aquí que he visto, y no digo eso porque estoy en su plataforma. Y a mi hijo, el joven Dr. Brennan, espero que no haya escuchado eso. El señor Thomas se levantará vino aquí, dio su testimonio esta mañana, y dijo, papá, ellos tienen una de las mejores clases de jóvenes y cosas que alguna vez haya visto, y yo estoy muy feliz por eso. El señor ha estado lidiando tremendamente con Billy aquí en esta reunión, y creo que algún día él andará bien y seguirá adelante. Bueno, espero que así sea de cualquier forma, y podría estar escuchando, así que será mejor que corte aquí mismo. Así que, la visión, y estoy vigilando el reloj para comenzar a tiempo, si puedo, a las ocho y media. Pero aquí está la visión. Me había prometido a la gente, me oyen bien. Yo, ¿qué si pongo esto un poco más cerca? ¿Está mejor? Gracias. Y la visión era esta, hace algunos, hace años comenzó una visión, la primera que puedo recordar, todavía vestida, un vestido largo. No sé si saben lo que eso significaba o no. Un niño pequeño tenía un vestido, y nos criamos en las montañas de Kentucky, y los niños pequeños, y las niñas llevan pequeños vestidos hasta que son niños grandes. Y recuerdo ese vestido que tenía puesto. Y recuerdo que un predicador disparando a algunos pájaros, y el séptimo disparo me dio en la pierna, seguro que lo recuerdo. Mi mamá dijo que yo era, bueno, yo era. Llegamos a Indiana cuando tenía tres años, entonces se lo pueden imaginar. Eso fue aproximadamente un año después, así que no podía haber tenido más de dos años en el momento en que sucedió por primera vez. Pero cuando nací, esa luz que se ve en la foto aquí, estaba sobre la cama, a las cinco de la mañana, el seis de abril. Ese es el testimonio de mi madre, y mi padre, y de los que estaban alrededor, una pequeña cabaña en Kentucky. Ellos no sabían lo que significaba, ninguno de los demás lo sabía, y no lo supe hasta que hace como unos diez años. Toda mi vida fueron visiones. Y luego después de que él me dijo y me envió a la obra, supe que habría cosas a las que tendría que vigilar, y una de ellas es el dinero, la otra es la popularidad y las mujeres. Hay tres cosas en las que los hombres caen, y ministros especialmente, ahora observen en la Biblia, videntes. Descubrimos que Balaam cayó por dinero, Sansón cayó por causa de las mujeres, y Saúl cayó por la popularidad. Entonces, tuve que fijarme en esas cosas. Supe la popularidad, y las mujeres que rechacé, pero yo no. Hermanas, no me refiero en la hermandad, el compañerismo, pero me refiero a cuando era niño, yo, una voz me habló, ustedes han leído la historia de mi vida, todos ustedes, ¿verdad? Cuando él me dijo, nunca fumes, me vas a incontaminar, mi cuerpo bueno, me mantuve reverente, y no estaba tan asustado de eso, porque, pero la prueba del dinero, eso fue lo que me molestaba, y fui criado muy pobre, hermano, pensé que el dinero sería muy bien, entonces dije, señor, saliendo a las reuniones, ciertamente mantendría el dinero en segundo plano, y si me ayudas, y nunca dejaré de que nadie pida dinero en mi reunión, y luego, y si hubiese alguna vez que me falle, simplemente tomando la ofrenda y me fallas, me saldré del campo. Bueno, durante nueve años, él me mantuvo en marcha, y luego, recientemente en California, en una reunión, perdí cinco mil dólares en una reunión, la próxima reunión, perdí diez mil dólares, todavía debo, entonces, que las reuniones no se pagaron, ahora, cuando regresé a casa esa noche, fui a la cabaña, donde me alojaba, alrededor de las dos de la madrugada, cuando terminamos, le dije a mi esposa, quiero salir a orar un poco, entonces salí, lloré, regresé casi hacia la luz del día, nos íbamos a casa, con la cara roja, con marcas de lágrimas, ella dijo, Billy, ¿qué te pasa ahora? le dije, solo estaba fuera hablando con el señor, y no pude tener el valor de decirle, que renunciaría a las reuniones, y le dije al señor, dije, esta es mi promesa, en el camino a casa, dije, cuando pase y salga de California, les contaré, cuando llegue a Arizona, Billy, y mi esposa, y luego dije, lo haré, cuando salga de Texas, y luego, cuando llegue, bueno, les dije que cuando llegue a casa, en Indiana, y mi esposa, no podía entenderlo, ella dijo, Billy, temo que estés haciendo mal, y Billy Paul dijo, ahora, mira papá, eso es lo que tú le prometiste a Dios, Dios nunca te dijo que le hicieras eso, le dije, sí, pero un hombre de honor cumplirá su promesa, eso es cierto, dijo, bueno, no creo, simplemente no pudiste hacerlo, papá dijo, no dice la Biblia, Pablo, y o alguien dijo, no hay de mí, si no predico el evangelio, yo dije, yo predicaré el evangelio, yo voy a alquilar el viejo teatro allí, y conseguir una transmisión, y que la gente venga a Jeffersonville, y orar por ellos, lo que sea, le dije, pero en el campo no tenemos que tener mucho dinero durante este tiempo, y entonces dije, yo pagaré eso, y volveré a trabajar, y conseguiré un trabajo, le prometí a Dios que lo haría, y voy a hacerlo, y entonces, eso estaba en mi corazón, y me fui a la cama esa noche, y a la mañana siguiente me levanté, acababa de bajar del lado de la cama, a la que nunca llegamos hasta bastante tarde, y mi esposa dijo, tenemos que sacar a la niña del colegio, y yo dije, y así que me levanté de un lado, y ella se le estaba levantando del otro lado, siempre vamos, y nos arrodillamos, y oramos juntos una vieja silla, cada mañana cuando nos levantamos, ha sido costumbre toda mi vida hacer eso, desde que he sido un cristiano, y ella también, y así que entonces, ella estaba sentada en un lado de la cama, de un lado, y yo en el otro, flotando mis ojos así, y mire, saliendo de abajo de la pared, y aquí aparecen dos pequeños niños, de aspecto moreno, medio de luz, tirando una pequeña carretilla, con ruedas de madera, y dije, ahora, Mena, eso es lo que estoy tratando de decirte, y puedo, puede oírla, pude oírla, perdón, pero yo estaba demasiado lejos de la visión, y no pude, no pude entender, porque ella no lo hizo, ella vino alrededor, y ahora, cuando las visiones golpean así, bueno, entonces uno está, como en coma, entonces ella salió de la habitación, y comencé a caminar, y encontré al señor Argan Bright, y él me dijo que la reunión ya estaba en curso, debía entrar, entonces cuando fui a la reunión, oh hermano, nunca había visto tanta gente, de gente, y parecían una especie de gente morena, y tranquila, y pensé, ¿dónde están? y luego había alguien más, hablando en mi lugar, en la visión, y dije, ¿quién está hablando? y él dijo, alguien, un ministro parado allí, dijo, oh ellos lo pusieron, y dije, ¿quiénes son ellos? y justo en ese momento, él dijo, todos están despedidos, y yo, tal vez cerca de 20, 30 mil personas, comenzaron a ejercer, y le dije, ¿por qué? nunca hicieron un llamado al altar, y dije, eso no está bien, y otro ministro, algo rubio, levantó su mano, y tenía un saco en la mano, y dijo, pero tenemos la ofrenda, yo dije, ¿cuándo? llegó a ser la ofrenda, más esencial, que el llamado al altar, y entonces, justo entonces, bueno, dije, no habrá, no habrá, doce personas, dijeron, usted va a hablar, y esta tarde le dije, ¿a qué hora? y dijo, en cualquier momento, bueno, dije, no habrá doce personas, y dije, él dijo, bueno, no se quedó Cristo con doce, cuando les dijo la verdad, y en ese momento, fui llevado a otro lugar, me senté al lado, de un, pequeño lugar, y vi un pequeño zapato de bebé, pequeño mocasín, y tenía un gran cordón, casi del tamaño de ese poste allí, tratando de encajar a través de ese pequeño agujero del mocasín, intentando poner el cordón al zapato, espero que eso no lastime a nadie, nunca lo puse en la revista, cuántas personas aquí son salvas, veamos sus manos verdaderamente nacidas de nuevo con el Espíritu Santo, si está bien eso, y entonces seguro de que me entenderán, nunca lo puse en la revista así, pero estaba tratando de enhebrar esta zapatilla con este cordón, el ojal tenía aproximadamente un octavo de pulgada, y la cuerda que tenía era de media pulgada, y estaba rompiendo los hilos, estaba tratando de empujarlo con todo mi corazón, y una voz habló detrás de mí, y dijo, ¿qué estás haciendo? y yo dije, acordonado en este zapato, él dijo, estás usando el extremo equivocado del cordón, y mire hacia abajo en el suelo, y allí estaba, realmente allí estaba el cordón, todo se reducía a una buena octava de pulgada, y se ajustaba muy bien, y él dijo, no puedes enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales, dijo, causarás personificaciones carnales, ahora bien, eso es cierto, solo puedo decir lo que dijo la visión, no puedes enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales, tales causas, personificaciones carnales, y entonces, y yo permanecí allí, y en ese momento parecía como que entré a otra dimensión, y cuando estaba, ahora recuerden, observen estas cosas, van a suceder palabra por palabra, es perfecto, y yo estaba parado junto a lo que parecía un lago, y él me tomó y me dejó allí junto a este lago, había muchos ministros alrededor pescando, y mire, y había heces grandes y enormes, y algunos de ellos solo capturaban, capturaban peces pequeños, y justo entonces dije, oh vaya, le dije, yo soy un pescador, cogeré el pez, entonces tomé la caña de pescar, que estaba tendida en el suelo, y justo entonces, aquel me dijo, dijo, te enseñaría a pescar, aquel que había estado hablando detrás de mí, a mi lado derecho, y dije, de acuerdo, y él dijo, sujeta la carnada, pero lánzalo lejos en lo profundo, y fui a la profundidad, y él dijo, y ahora cuando lo hagas, deja que tu carnada se asiente, tira lento primero, los peces pequeños seguirán el soñuelo, ahora bien, ese es realmente una técnica de pescar, él dijo, tira lento, y dijo, los peces pequeños seguirán, cuando logres el que pique, dijo, solo jala un poco, no fuerte, pero dijo, no le digas a nadie, como lo estás haciendo, dijo, manténlo en silencio, no le digas a nadie, lo que estás haciendo, dijo, y cuando sientas que pico, simplemente jala de tu cebo lo suficientemente, como para dispersar a los peces pequeños, y eso hará que el pez gordo corra por él, y luego cuando logres que pique, prepara tu anzuelo para la pesca, y yo dije, entiendo, y lo eché, y tan pronto como lo hice, todos estos ministros y personas me rodearon, y dijeron, o sea, el señor, el hermano Brannan, realmente atrapará peces, simplemente estaban acuando así, y me sentí muy grande al respecto, porque me decían que era un pescador, y entonces, y yo dije, ahora les digo, cómo se hace, así es como lo hacen, y yo dije, lo primero se supone que deben jalar despacio, y luego cuando el pez pequeño comience a seguir, yo dije, lo colocan así, y cuando lo hice, saqué el cebo al suelo, y todo fuera del agua, y mire, y mire, y atrapé a un pez, pero me estaba preguntando, cómo alguna vez se obtuvo el señuelo en su boca, cómo parecía sólo la piel del pez, estirada alrededor del señuelo, y era un pez tan pequeño, y justo entonces dije, oh, vayan, miren, y justo entonces, este que había estado hablando detrás de mí, se puso delante de mí, era el mismo ángel del Señor, Señor de Dios, que siempre me ha hablado, y él dijo, has hecho exactamente lo que te dije que no hicieras, parado en la plataforma, intentando explicarlo, y contándole a la gente, y te dije que te guardaras para ti, y dijo, y mira lo que has hecho, mira las personificaciones cargales que se han levantado, ven, y escucho a la gente decir eso, y escucho a la gente decir, hermano Brannan, el Señor me dio un ministerio, probablemente sea mayor, pero sí, pero sólo así, y no, nunca será mientras que yo esté en la tierra, él me dijo eso, en el principio nunca será, ven, mientras yo viva, ahora, él me dijo eso, y escucho gente decir eso, y yo sé que está mal, pero no quiero tratar de decirles eso, pero luego, cuando ellos, él dijo, has causado personificaciones, y luego empecé a llorar, y tomé la línea, e intenté desenredarla, y en ese momento, él me miró, y me preguntaba, qué iba a hacer él, y él dijo, mantén tu línea desenredada, en este tiempo de ocasiones, y yo dije, sí, de manera que preparé la línea, para lanzarla de nuevo, y tan pronto como lo hice, en ese momento, él me llevó de nuevo, y me levantó en el aire, por encima de un gran auditorio, o una gran carpa, o nunca había visto, una carpa así extendida, y ahí dentro, había, parecía como que había, hecho un llamado al altar, y cientos de personas, estaban llorando, muy suave y dulcemente, justo junto al altar, recibiendo al Señor Jesús, y dije, eso se ve mejor, y luego, él dijo, hubo un amable caballero, de voz suave, que salió, y dijo, ahora, mientras el hermano, está descansando un poco, alineamos la línea de oración, dijo, todos ustedes, con las tarjetas de oración, comenzando en un cierto lugar, alíneense a mi derecha, y entonces, mire, por encima, eso sería a mi izquierda, desde donde yo estaba parado, y había un pequeño edificio ahí, un pequeño edificio construido así, y toda la gente era, o parecía que iba alrededor de la carpa, y por una cuadra de la ciudad, y por más, una gran línea de gente, y todos estaban parados allí, con sus tarjetas de oración, y justo en ese momento, vi a una mujer, tendida en una camilla de ambulancia, y detrás de ella, un hombre que estaba parado, con boletas, entonces, ellos estaban allí, esperando su turno, había un hombre, una mujer, anotando sus nombres y cosas, y luego se extendía un lienzo aquí, para que nadie pudiera llegar a esa carpa, y justo entonces, ahora, quiero que vigilen esto, y escuché como es ahora, de modo que vean la diferencia, luego escuché algo azotando, como siempre, así cada vez que tenemos un servicio, de sanidad, eso es lo que pasa, así que como siempre ha sonado, sonó así en el arbusto, esa vez, cuando lo escuché, siempre ha sido así, y sentí, lo escuché más bien, yéndose, moviéndose, y mire, y aquí iba, esa luz muy suave, alejándose de mí, bajó, y entró en ese pequeño edificio, y luego, hay algo diferente, entre la luz, y el ángel, porque él todavía estaba aquí conmigo, y la luz, se había entrado en el edificio, y este ángel, siguió hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande, y él dijo, allí, te encontraré, entonces, dije, no entiendo, por qué ahí dentro, y él dijo, observa, y esta mujer, cuando salió de allí, en la camilla de la ambulancia, estaba empujando la camilla del otro lado, y ella dijo, la mujer le preguntó con la, dijo, ¿qué pasó?, y ella dijo, no lo sé, simplemente sucedió, ella dijo, he estado en esta camilla, dijo, he estado en cama durante años, y aquí viene el hombre, cargando sus muletas, y ellos le preguntaron, él dijo que no sabía, y él estaba llegando a la plataforma para testificar, y dije, no entiendo eso allí, y observen, él es siempre escritural, y él dijo, ¿acaso no dijo nuestro Señor, cuando ores, no seáis como los hipócritas, que les gusta hacer un espectáculo?, dijo, entra a tu cámara secreta, y cuando lo hayas hecho, cierra la puerta, entonces ahora a tu padre, que ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto, te recompensará en público, dijo, ¿recuerdas ese nombre que estuviste buscando, la vez que lo soñaste?, yo dije, sí, él dijo, te encontraré allí, y esta vez no será un espectáculo público, y la visión me dejó, ahora, tenemos la carpa en fabricación, y luego allí, podré llevar a cabo la línea de oración, hasta el final, ahora recuerden que hablo de esto antes de que ocurra, lo sobreabundante está preparándose para suceder, no puedo esperar hasta llegar a ese lugar, yo solo, mi corazón está ansioso y ardiendo, y estas cosas que ven ahora serán, cosas menores a lo que nuestro Señor está preparándose para hacer, solo recuerden eso con todo su corazón, y vivan para él ahora, y sean reverentes, y solo sean ustedes mismos, simplemente sean la doña fulana o don fulano, y amén al Señor, y sigan adelante con un verdadero corazón delante de él, llámenlo, él se encargará del resto, ven, pero entonces no habrá fin para la línea de oración, porque durará horas y horas, y miren lo que nuestro Señor está preparándose para hacer ahora, lo que sucede allí dentro, cuando él lo dijo ahora, recuerden, la Biblia está aquí abierta, lo hice primero, mi mano sobre mi corazón, un ser humano en este mundo, nunca lo sabrá, hice un espectáculo con el otro, pero Dios es mi ayudador, la razón por la que esperé hasta esta noche, es la primera vez que lo cuento en público, esperé hasta esta noche para contarlo, Dios es mi ayudador, nunca habrá un ser humano que sepa esto, hasta que la muerte me libere para ir a casa y estar con Dios, nunca haré un espectáculo o una cosa pública de esto, es demasiado sagrado para ser entregado como lo hice la otra vez, y le pido a la gente que me perdone al tratar de explicar algo, de lo que yo mismo no sabía nada, se supone que uno no debe explicar a Dios, uno solo cree a Dios, no hay forma de explicarlo en lo absoluto, entonces el Señor les bendiga ahora, mientras vamos directo al servicio por un tiempo, voy a tratar de comenzar la línea de oración en los próximos 15 minutos, si Dios quiere, pero mis palabras son las palabras de un hombre, y pueden imaginarse como algo en mi corazón que arde y anhela, ustedes pueden preguntarse, ¿por qué trato de retrasar las líneas de oración? y ni siquiera tenía la intención de tener una línea de oración aquí en Minneapolis, ni una, ni en ninguna parte, por allá no estoy teniendo líneas de oración, ven, porque aquí está lo que es, yo vengo de visita, vengo a tener compañerismo con ustedes, me gusta salir y verlos, tengo muchos amigos, pero cuando yo entro bajo esta unción del espíritu, permanezco allí y lloro hasta que llego a la plataforma, y en el servicio cuando nos vamos, si tuvieran que tolerarme como lo hace el administrador, y a ellos uno a veces ni siquiera sabe dónde está, uno está fuera de sí, uno no se conoce por qué, son las visiones y con cada persona con la que uno comienza a hablar, hay una visión de nuevo, y uno solo tiene que esperar hasta que salga de eso, ahora la mayoría de los videntes y poetas son considerados neuróticos, ¿cuántos saben que eso es la verdad? miren, miren a Elías después de que él llamó el fuego desde el cielo, y su visión se cumplió 40 días y noches vagó por el desierto, ¿cuántos saben eso? claro, la Biblia lo dice, ahí Dios lo encontró recostado en una cueva, no es correcto eso, miren a Jonás, el profeta después de que la profecía cumplió su visión, subió a la colina y oró para que Dios le quitara la vida, y miren a William Cooper, el gran escritor de las canciones que escribió, hay una fuente llena de sangre que sale de las venas de Manuel, cuando terminó de escribir la inspiración de ese canto, intentó encontrar un río para suicidarse, miren a Stephen Foster, él le dio al mundo sus mejores canciones folclóricas, All Fox at Home, Some Whiny River, All Black Joe, y así, bueno, cuando escribió My Old Kentucky Home, y muchas de esas canciones cuando salía de la influencia de la inspiración se emborrachaba, y luego cuando él una vez salió, llamó a su sirviente y tomó una navaja y se suicidó, ¿ven? uno no entiende, no hay necesidad de tratar de explicarlo, uno solo créalo, no estoy tratando de explicarlo más, la gente lo va a creer, bueno, eso es todo lo que voy a hacer al respecto, depende de Dios hacer el resto, yo no puedo tomar su trabajo, entonces tengan fe y crean, y si ustedes están ordenados para vida eterna, Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí de ninguna manera, a menos de que mi padre lo traiga, así que, así es, y si ustedes están ordenados para vida eterna, para ver y creer, ustedes lo harán, y si no, es como echar agua sobre la espalda de un pato, no servirá de nada en lo absoluto, no importa cuánto traten de explicarlo, aquellos que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, y si son elegidos en Dios, ustedes fueron elegidos no aquí, ustedes fueron elegidos antes del mundo, comenzar a, ¿saben eso? Y la bestia engañó a todos aquellos cuyo nombre no estaba inscrito, en el libro de la vida del Cordero, desde cuando la fundación del mundo es correcto, todo el camino de regreso, y Jesús vino a morir por aquellos que Dios había ordenado para vida eterna, y aquellos que nos conocen y que Dios ha ordenado vendrán a él, los otros no, así que cuando el último pez se ha sacado del estanque, la pesca termina, así que ahora estamos tratando de pescar, oremos solo un momento, Padre Celestial, sintiendo que esta noche es el tiempo que debía haber dicho eso, y contado la visión, pido perdón con todo mi corazón de mis transgresiones, mis transgresiones de tratar de explicar, y lamento que lo hice de la manera que lo hice, y causando que estas cosas se levantaran, las cuales han producido un gran obstáculo, y traído reproches sobre la iglesia, de comparaciones carnales, así que oro, Padre, que tú me perdones de todas mis transgresiones, y está siendo la primera vez que lo he hecho saber públicamente, y ahora te pido, querido Jesús, que nos ayudes esta noche, y nos bendigas enormemente, abundantemente esta noche, y que derrames tus bendiciones, y Dios apresura el día, cuando podamos establecer la carpa, y ponernos en los verdaderos servicios del Señor, otra vez, y ver tu gran y poderosa mano obrar entre la gente, concedero Padre y Celestial, te agradecemos por todo lo que has hecho, yo oro Dios, que bendigas a mis hermanos, por toda la nación, por todo el mundo, en todas partes, unge de nuevo a los ministros Señor, y que ellos estén correctos en la línea de fuego, en este día postrero, viendo que solo tenemos un poco de tiempo para trabajar, y entonces Jesús vendrá, oh Dios, que nos podamos levantar en el poder del Espíritu Santo, y avanzar, y hacer proezas en el día postrero, como dijo la Biblia, que la gente que conoce a su Dios lo haría, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. En Lucas el capítulo 2, el versículo 25, y aquí había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, antes de que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, Jesús lo trajeron al templo, para hacer que, con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despido a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que el Señor añada sus bendiciones, ahora a la lectura de la palabra, y solo quiero hablar, por unos momentos, sobre siendo guiado, por el Espíritu Santo, ¿creen ustedes en eso? Y ustedes, personas que están parados, que Dios les bendiga, espero que algún día, digo esto desde mi corazón, ustedes que son, lo suficientemente leales, y me aman lo suficiente, y primero aman lo suficiente al Señor Jesús, y luego respetan lo suficiente, la palabra que predicó, para venir y pararse en la iglesia, quizás de fuera de la ciudad, y conducirán hoy largas distancias, después del servicio, y parados en el pasillo, confío en Dios, que Él los bendecirá, y ustedes, llegarán al cielo, el cielo será su hogar, y tendremos todas las edades, para regocijarnos juntos, y ruego mientras están aquí, sobre la tierra, que Dios ungirá, a cada uno de ustedes ministros, y ustedes amas de casa, lo que ustedes sean, y que les dé un mensaje, al mundo moribundo hoy, que Jesús viene pronto, que Él les bendiga, y Dios, y si Dios oye mi oración, que Él la oiga, por eso, ruego por medio del nombre de Jesucristo, que esta iglesia permanezca, y sea grande, y una estación de salvación de almas, un faro, hasta que Jesucristo venga, es mi oración, Dios les bendiga, gracias por invitarme, su amigo humilde, a este púlpito, y para predicar la palabra, y ustedes vinieron a oírme, ahora, siendo, guiado del Espíritu Santo, fue en Jerusalén, en este tiempo, que las costumbres regulares, de la ley, y ellos entraban, y tenían que adorar, tenían el templo, y todo el pueblo, se reunía siempre, en Jerusalén, se preguntan, por qué era así, lo pensaron antes, Jerusalén, era el lugar, donde el sacrificio, era matado, y ninguna persona, tenía compañerismo, aparte, de estar, bajo, la sangre, derramada, del sacrificio, y esa es, la única vía, hoy, por la que, podemos tener, este maravilloso compañerismo, es cuando estamos morando, bajo, la sangre, derramada, del sacrificio, ¿es correcto eso? Ahora, mientras que Jerusalén, tenía que reunirse en, quiero decir, los adoradores, tenían que reunirse en Jerusalén, allí es donde, la sangre del cordero, era aplicada, ellos tenían que venir, bajo la sangre derramada, con el fin, de tener compañerismo, y esa es la única manera, en que podemos tener compañerismo, nosotros diferimos, minuciosos, argumentamos, y nos preocupamos, y nos autodenominamos, hasta que venimos, bajo la sangre, y cuando nos metemos, bajo la sangre, les digo, los metodistas, se estrechan manos, con los bautistas, y ellos agarran, a los pentecostales, alrededor del cuello, y se llaman uno, al otro hermano, y cuando vienen, bajo la sangre, es un compañerismo, oh, que tiempo maravilloso, y no me sorprende, que la gente amara, venir a Jerusalén, porque tenían todo en común, ellos adoraban, bajo un sacrificio supremo, la sangre derramada, del cordero, el holocausto, y todos teniendo compañerismo, ahora, eso es algo maravilloso, pero incluso teniendo, a eso, muchas veces, la gente se extravía, y hacen un ídolo, de la mismísima cosa, que Dios ha ordenado, ¿creen eso? Miren a la serpiente, la serpiente de bronce, en el desierto, ¿sabían que el profeta, tuvo que hacer, pedazos de esa serpiente? ¿Por qué? Porque el pueblo, estaba adorando a la serpiente, e hicieron un ídolo de eso, ¿creen que puede hacer eso hoy? Ustedes pueden hacer un ídolo, de su iglesia, pueden hacer un ídolo, de su pastor, pueden hacer un ídolo, de un evangelista, y me temo, que eso es, lo que mucho de ellos, es hecho, idolatran al hombre, estuve en California, hablando a los hombres cristianos, de negocios, ellos estaban, yo estaba hablando, sobre el tema de Pablo, que dijo, una cosa que él temía, es que la gente, pensara demasiado en él, y no en el Señor Jesús, así que él no vino a ellos, con excelencia de palabras, sino que vino a ellos, en el poder del Espíritu Santo, para que ellos, no lo adoraran a él, ni creyeran demasiado, sobre él, y en base a él, sino que creyesen, en el Señor Jesús, que su fe no estuviera en Pablo, sino que estuviera en Jesús, y hoy, esa es la cosa, cuando vemos a gente, y la gente, son tan susceptibles, en este día, a saltar en cositas bonitas, hasta que eso, a veces los hace pensar, nunca piensen, acerca de un hombre, sobre otro, no Señor, no importa quien sea, si es solo un individuo viejo, por aquí, dando folletos en la calle, y si eres un Billy Graham, no importa quien es él, si es un siervo de Dios, respétenos a todos, por igual a todos, no tengan a nadie, por encima de otro, y favoritos, nosotros no tenemos eso, no hagan eso, y no estimen a alguien, por encima de otro, que todos estén al mismo nivel, y hermano y hermana, en el precioso nombre de Jesús, piensen por favor, de su humilde hermano, como el más bajo, de esos hermanos, ven, tal como, no digo eso, para ser humilde, digo eso, desde mi corazón, porque lo digo con sinceridad, es Jesucristo, a quien estoy tratando, de representarles, ven, Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora, a través de todo ese día, ellos tuvieron, un pequeño remanente, de personas, quienes verdaderamente, estaban ordenados, a vida eterna, que creían, y estaban esperando, y hallamos, que justo antes de ese, esa gran época, si lo decían llamar, o encrucijada, como hablábamos la otra noche, lo sobrenatural, comenzó a suceder, y vemos a un hombre, por el nombre, un profeta, no un profeta, sino un sacerdote, él estaba parado, en el templo de Dios, meciendo el incienso, mientras lo quemaba, y él era un buen hombre, él y su esposa, y Zacarías, él era un hombre maravilloso, y él esperaba, la consolación de Israel, creyendo, y su esposa, era anciana, y pasada la edad, de dar a luz, pero mientras él, estaba parado ahí, ahí apareció un ángel, sobre su lado derecho, y dijo a Zacarías, después de estos días, de quemar el incienso, y tú de ver aquí, irás a casa, para estar con tu esposa, y ella concebirá, y dará a luz un hijo, y él dudó, lo que el ángel le dijo, pero entonces, Dios lo hirió, con mudes, o el ángel, lo hizo hasta que, el día que nació el bebé, y entonces, él llamó su nombre Juan, porque el ángel, le dijo que lo llamara Juan, y luego hallamos, a una virgencita también, en el camino, al pozo de la virgen, para sacar un poco de agua, ahí, en Nazaret, una pequeña ciudad vil, y había algo que, estaba a punto de suceder, cosas comenzaron a aparecer, señales, y maravillas comenzaron a suceder, y mientras ella acarreaba agua, ese mismo ángel, la encontró, quizás, una gran luz, brilló ante ella, como brilló ante Pablo, en su camino a Damasco, y demás, y ese ángel, se paraba, en esa luz, Gabriel, y dijo, salve María, bendita tú, entre las mujeres, has hallado gracia, delante de Dios, y vas a dar a luz, un niño, sin conocer varón, y ella dijo, hágase conmigo, conforme, Dios ha deseado, y ella nunca, cuestionó al ángel, ella creyó, y ustedes saben, a veces, como dije anoche, de la mujer que lavó los pies de Jesús, ¿qué les pareció, mi historia, de la mujer lavando los pies de Jesús? Yo amo, esas antiguas historias desgarradoras, de la Biblia, ustedes no, y así ven ustedes, a veces las mujeres lo captan, y ahora ustedes tienen que observar esto ahora, todos ustedes saben eso, ustedes conocen mi doctrina, así que ustedes también pudieran, así que ven, yo estoy en contra de mujeres predicadoras, porque no creo que es de la Biblia en lo absoluto, no creo que eso puede ser probado, pero de todos modos, las mujeres son muy perceptivas a los espíritus, y entonces, si ustedes no vigilan, vigilan quiénes son los medios en las calles, señora fulana de tal, ven, ustedes solo, y luego el Evangelio debería mantener a la mujer en línea, y en su lugar, ven, entonces, pero ella es muchas veces más receptiva, para el espíritu de lo que son los hombres, así que entonces, hallamos que esa pequeña María, estaba en su camino, y cuando vio a este ángel, ella no dudó ni un poquito, ella dijo, y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra, inmediatamente, sin esperar por alguna evidencia, sin esperar ver, alguna clase de señal, sin esperar hasta que ella supiera, que iba a ser madre, pero ella comenzó a regocijarse, en el momento, y feliz, y alabando a Dios, por causa de que iba a tener un bebé, sin conocer varón, y sin embargo, sería una vergüenza sobre ella, pero ella iba a tenerlo, porque Dios así lo había dicho, y ella tomó a Dios, en su palabra, ahí está la cosa, no deberíamos tener más Marías, aquí esta noche, no deberíamos tener más, en Minneapolis, por todo el mundo, alguien quien tome a Dios, en su palabra, y no dude nada, proseguir y decirlo así, antes de que cualquier evidencia, en absoluto, ustedes dicen, hermano Branham, no veo ni una silla de ruedas, o catres, o quizás alguien aquí, que esté enfermo, no conozco a nadie aquí, pero digamos que hay alguien, sentado aquí, que tiene algo visible, quizás sus manos torcidas, y si ahora, por usted, ustedes dicen, bueno, mi mano no está nada mejor, esa no es fe, la fe llama a esas cosas, que no son como si fuesen, porque Dios lo dijo así, ven, ella no ve, a su condición lisiada, ve a lo que no se ve, vemos a las cosas, que no vemos en lo absoluto, porque Dios ha prometido a Abraham, nos miró y dijo, bueno Sara, eres de 65 años, y me dijo que tendríamos un bebé, así que este mes, no hay nada diferente, entonces me supongo, que no vamos a tenerlo, supongo que fue una equivocación, Dios no lo habló, la visión no fue correcta, no, no, él se fortalecía más y más, todo el tiempo, y reclamó la victoria, durante 25 años, hasta que llegó el bebé, y yo creo que si hubieran sido, 45 años, él aún lo habría estado clamando, él creyó a Dios, y consideró aquellas cosas, que no eran como si fuesen, porque Dios lo dijo así, ahora, eso es bueno, ahora pues, ustedes dicen hermano Brana, porque tiene tal te parado ahí, no tiene miedo, que pudiera haber un error, no señor, no tiene miedo, de decir algo errado, no señor, Dios así lo dijo, eso lo concluye, eso es todo, al respecto están, está asustado haciendo esto, ahora concerniente, a este nuevo ministerio, al que está entrando, creo que eso va a ser, usted dice mayor, sí, como sabe, Dios así lo dijo, no tengo una pizca de duda, y mi corazón solo está brincando, y saltando, porque Dios lo dijo así, eso lo concluye, y eso es todo lo que hay que hacer, va a hacer de esa manera, Dios así lo dijo, y eso lo concluye, entonces, oigo que está en su oración, sí señor, porque Dios me dijo, que yo estaba errado, haciendo lo que dice, así que soy apenado por eso, lo que Dios dice, la verdad, sea que sea a mi favor, o en contra de mí, todavía está correcto, porque es Dios, así que tenemos que tomar a Dios, en su palabra, y luego hallamos que María fue a través de la región, diciéndole a todos, que ella iba a tener un bebé, y subió a Judea, porque el ángel del Señor le dijo, que Zacarías, Elizabeth su prima, iba a tener un bebé, siendo de edad avanzada, y cuando Elizabeth, se había escondido por seis meses, eran seis, María, y Elizabeth, Elizabeth, y eran primas hermanas, así que, pueden imaginarse a esta mujercita, adentrándose en la región, arriba, en la región montañosa de Judea, desde abajo, en Nazaret, corriendo a prisa, en los bosques y montañas, allá arriba, ella vio, su prima se había escondido, Elizabeth se había ocultado, ella estaba como temerosa, porque el bebé no se había movido nunca, aún no tenía nada de vida, ya habían pasado seis meses, así que eso es del todo anormal, y entonces ella corre allá para verla, y ella se había escondido, entonces cuando ella se asomó por la ventana, y vio a la pequeña María subiendo por ahí, oh, su carita resplandeciente, ella era como de 18 años, bien feliz, me imagino a Elizabeth que decidiste, tú sabes, tal vez María y José se casaron de verdad, pero, ¿saben cómo se lo había dicho ella a José? Ella estaba comprometida con él, ustedes saben, y José era un carpintero, y él estaba construyendo una casa, y oh, él podía construir buenas casas, y entonces él estaba construyendo una especial, porque él iba a vivir en ella con su amorcito María, y un día la pequeña María se acerca a la puerta, y dice, José, creo que tendremos que romper nuestro compromiso, porque voy a tener un bebé, y se alejó, pueden imaginarse el corazón de José, cómo se hundió dentro de él, él no sabía qué hacer, qué sucedió, no puede creer eso de María, oh Dios, tienes que ayudarme, puedo verlo entrar a la habitación, era una habitación pequeña, las puertas hechas tan perfectamente, y todo donde la pequeña recámara iba a estar, y todo lo relacionado a ella, y todo arreglado, y entonces cuando él entró a la habitación, y simplemente no pudo ir a casa esa noche para cenar, él solo esperó, lloró, y él dijo, Dios, simplemente no puedo soportarlo, amo a la muchacha, y cómo es que me pasa esto, he sido un verdadero siervo tuyo, y aquí, el ángel del Señor entró en esa habitación esa noche, y él lo hará diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo, es, sí señor, oh vaya, José estaba feliz al respecto hermano, él vio lo que era, este mayor o lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, y ustedes saben, así que ella sube a la región, y va a ver a Elizabeth, y cuando Elizabeth sabe que ella está, le ve venir, ella ve su carita tan rosada, y sus pequeñas mejillas rojas, y no era cosmético de Max Factor tampoco, que ella era verdaderamente nacida del Espíritu Santo, eso es correcto, y ella estaba teniendo un tiempo maravilloso, mientras subía, y puedo ver a Elizabeth levantar la cortina, y mirar afuera, decir, oh ahí viene María, oh dice ella, Zacarías te digo, cuando entre, solo puedo salir a encontrarla, y solo abrió la puerta, y sale corriendo, y la agarra, y la encuentra, y comienza a abrazarla, y besarla, y ustedes saben, la gente suele llamarse uno al otro, ellos ya no lo hacen, ustedes saben, un estrechón seco, ustedes saben, sostienen su mano de esa manera, ustedes saben, cómo te va, eso no me gusta, a mí me gusta, un gran estrechón de manos como la antigua, ustedes saben, de esta antigua que ustedes realmente pueden sentirlo, no les gusta eso, aquí no hace mucho el señor Buzzworth, estábamos en una reunión en Miami, y había una duquesa ahí, ahora lo que es, no me pregunten, era una mujer enorme allá, y la gente, miles, intentando de que se orara por ellos, y ahora, después de que salí de la reunión, había estado bajo la unción, y todo, y el hermano Buzzworth, me agarró el brazo, y dijo, hermano, la duquesa, quien nos permitió usar este terreno, dijo, ella está parada, la puerta quiere, quiero que la conozca, y yo dije, que de esas pobres personas enfermas, allá afuera, si aún me queda fuerza, permítame verlos, y ella dijo, él dijo, pero dijo, la duquesa es una mujer maravillosa, y tres, o cuatro de esos mujeres, y ellos se fueron, ahí estaba una gran y enorme señora Parada, me supongo que las duquesas, se visten de esa manera, la suficiente joyería, para pagar a un misionero, unas mil veces alrededor del mundo, predicando el evangelio, grandes y enormes aretes colgando, y ella estaba ahí parada, y tenía un par de anteojos, en una vara, mirándolos de esta manera, ustedes saben, no quiero decir eso como un chiste, porque, este no es un lugar para chistes, pero ustedes saben, mirando a través de esa vara, de esa manera, y ella dijo, es usted doctor Brandon, y yo dije, no dama, yo dije, yo soy el hermano Brandon, y ella dijo, bueno doctor Brandon, me estoy encantada de conocerlo, levantando su mano de esta manera, y yo la tomé, y agarré su gran mano gorda, y yo dije, bájela así, de modo que la reconozca, cuando la vea, así de esa manera, y no pretendo bromear, ven, solo les estoy diciendo, como la gente trata de fingir, ven, y ustedes se ponen fríos e indiferentes, me gusta el amor verdadero, el amor genuino, algo que uno pueda sentir, Paul Rader, dijo una vez, dijo, hermano Billy, yo estaba dejando a mi esposa una mañana, y dijo, estábamos sentados a la mesa, y como, que me levanté del lado equivocado de la cama, y le dije, algo que ella, que se, que hirió sus sentimientos, y dijo, yo nunca me disculpe, y dijo, ella dijo, Paul, irás conmigo esta noche a algún lugar, y él dijo, no puedo hacerlo, y solo siguió así, dijo, yo había estado en una reunión, que me puso todo agitado, y tuve que ir a la oficina, y dijo, tú sabes como se pone uno, dijo, salía por la puerta, y dijo, ella siempre me esperaba en la puerta, y me daba un beso, despedía, dijo, ella estaba ahí parada, y cuando la besé, yo dije, adiós, y dijo, ella dijo, adiós, y dijo, salía al final del portón, y dijo, cuando cerré el portón, y miré atrás, dijo, ella siempre me decía adiós con la mano, y dijo, me volteé y miré, y dije adiós, y ella dijo adiós, y dijo, bajé por la calle, y comencé a pensar al respecto, y dijo, hermano, como puedo soportarlo, dije, que si hoy me pasa algo, ese es mi amorcito, dijo, yo, mira, yo, dije algo que no debí, dijo que su corazón comenzó a doler mucho, se volteó y corrió de vuelta bien rápido, tiró la puerta para abrirla, y buscó alrededor, y oyó alguien llorando, ella estaba llorando atrás de la puerta, y dijo que él miró alrededor, le agarró por los hombros, y la atrajo así, la besó tan fuerte como pudo así, y salió, y cerró la puerta, y salió al portón, y dijo adiós, y ella dijo adiós, y él dijo, igual como lo hizo otra vez, pero la última vez, había un sentimiento en eso, así que de esa manera, es con respecto a conocer a Cristo, ustedes pueden conocerlo, pero hay un sentimiento, un sentir, un verdadero sentir de amor, un genuino compañerismo, esa es la manera, ese es el secreto para el éxito, esa es la manera, es un genuino amor, verdadero, no es fingido, es verdadero, y Dios sabe que es real, y así también Satanás sabe que es real, cuando ustedes aman al Señor, con un genuino amor verdadero, entonces puedo ver a María, mientras ella, ella y Elizabeth, se estaban abrazando una a la otra, diciendo, estoy muy contenta de ver que Elizabeth, dice María, le dice a Elizabeth, dijo, cómo te va, y dijo muy bien, y siguieron hablando, ustedes saben, y después de un rato, puedo ir a decir, sabes que hoy, hoy que ibas a tener un bebé, y ella dijo, sí, eso es correcto, pero ella dijo, sabes lo que me preocupa, ella dijo, el bebé lleva ya seis meses así, estoy algo perturbada al respecto, y María, el ángel del Señor que me dijo, el gran ángel Gabriel, quien me encontró, y me dijo que yo también iba a tener un bebé, están, están tu hijos, he casado, no, bueno, cómo vas a tener el bebé, él dijo que yo iba a tener un bebé sin conservarón, que será el Hijo de Dios, y llamar a su nombre Jesús, y justo en ese momento, que ella dijo Jesús, el pequeño Juan, vino a vida, y comenzó a saltar en el vientre de su madre, la primera vez que el nombre de Jesucristo, fue dicho por medio de los labios mortales, un bebé muerto en el vientre de su madre, vino a vida, y saltó de gozo, y recibió el Espíritu Santo, si hizo eso allá, que debiera hacer, a una iglesia nacida de nuevo, un pueblo, que cree realmente, que ellos, y toma ese maravilloso nombre de Jesús, y seguía por eso, y entonces nos fijamos que en el campo desearía, que tuviéramos tiempo, pero no podemos, me gusta el drama, así que simplemente no puedo entrar en eso, pero tomemos a otro individuo, había un hombre llamado Simeón, allá en el templo, un hombre maravilloso, un hombre bueno, y él era anciano, y un día, mientras estaba teniendo una pequeña reunión de oración, él solo, el Espíritu Santo descendió, y le reveló que él no iba a ver muerte, hasta que viese al Cristo, ahora pueden imaginarse, a un hombre anciano de 80 años, la barba blanca, colgándole cabello bien blanco, colgándole alrededor de sus hombros, diciendo que él no iba a ver muerte, hasta que viese al Cristo, pues David lo buscó, los profetas lo habían buscado, pero este hombre aquí dice, que no va a haber muerte, hasta que vea al Cristo, bueno, me imagino que la gente decía, él solo estaba un poco loco, pero Dios siempre tiene un remanente, quienes le creerán, que son guiados por el Espíritu, que serían llamados locos, ven ustedes, esos bienaventurados sois, vosotros, cuando los hombres digan, toda clase de mal contra vosotros, y mírenlo, y véanlo yendo por ahí, diciéndole a la gente, algún día, o él está un poco trastornado, el anciano lo está, pero un día, ustedes saben, entonces las noticias se esparcían despacio, ellos no tenían teléfonos, televisión, lo que hoy tenemos, y probablemente si ellos lo hubieran tenido, en las noticias, solo habrían criticado, eso habría sido casi, casi de la manera que lo habrían hecho, y lo hubieran criticado, entonces ellos, pero de todas maneras, el mensaje viajó despacio, y ocho días después del nacimiento de Jesús, él fue llevado al templo, y él va a ofrecer a la ofrenda del campesino, para la purificación, para la circuncisión del bebé, la purificación de la madre, y mientras ellos estaban parados en la fila, para la purificación de la madre, y mientras ellos estaban parados en la fila, ahí esperando para la circuncisión, alguien muy atrás, en una pequeña habitación, y un anciano sacerdote allá atrás, llamado de Simeón, sentado allí, leyendo el rollo, todos nosotros nos descarriamos como dejas, más que ova, cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y leyendo así, el Espíritu Santo dijo, Simeón, sí señor, párate, sí señor, ¿por cuál camino? Señor, tú camina, yo guío, amén, de esa manera, es que lo hace, tú camina, yo guío, aquí viene el caminando, a través de Instagram, digamos que es el lunes en la mañana, y oh, hay cientos de bebés que nacen cada noche, y ellos tienen que, hay madres paradas todos los días, en la línea, para la circuncisión del niño, y la ofrenda de la purificación, y por toda la línea por aquí, está de pie una virgencita, muchos bebés, con pequeños bordados finos, y vestidos rosados puestos, pequeñas cositas muy bonitas, ustedes saben, y aquí está parado un individuo, ahí con una virgencita, alguien dice, oye, oye, ¿escuchaste el escándalo? Oíste el chisme, ahí está esa mujer, y aquí está el bebé, que nació ilegítimamente, ella y José, ni siquiera están casados todavía, y ahí ella tiene ese bebé, ajá, te lo dije, ajá, lo sabía, ven, ese es el diablo, allí estaba eso, y así que sigue tu camino, solo aléjate de ella, de esa manera, es que ellos todavía lo hacen hoy, ellos dicen, solo mantente alejado de esa muchedumbre, tanto como puedas ver, así que ellos se alejan, y aquí está ella parada, pero la pequeña María, con un pequeño velo sobre su rostro, ella sabía de quién era ese bebé, y todo hombre que ha nacido en el Espíritu Santo, sabe dónde está parado, no me interesa lo que diga el mundo, él sabe lo que está ha sido en su corazón, o el corazón de ella, o de quien sea, ellos saben lo que hay allí, no importa lo que diga el mundo, ustedes pueden llamarlo, lo que quieran, ustedes nunca los estremecerán, eso es correcto, porque él es el nacido de Dios, y no comete pecado e incredulidad, ven, ahora, y mientras ellos estaban aquí, sale Simeón, directamente a toda esa fila, llega a esa fila, viene directamente, y se detiene en frente, y se ve, se acerca, y toma de los brazos de su madre, y sus lágrimas, corriendo por sus mejillas, y goteando de su barba blanca, él dijo, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, o hermano, ese mismo Espíritu Santo, dirige esta noche, y creen eso, es el mismo Espíritu Santo esta noche, estaba mirando al lío, ven, unos minutos, o Jean, siéntense aquí, estos muchachos, solo una pequeña historia, una pequeña historia, que pasó no hace mucho, muchas veces pasan a lo largo de mi vida, y en su vida, no le contamos a la gente, y comenzamos la línea de oración, justo inmediatamente, después de esta pequeña historia, estábamos sentados, y yo los llamaré muchachos, ellos estaban como, yo los llamo a mis estudiantes, eso, correcto, hermano, no es así Jean, muy bien, y así que yo los llamo, mis estudiantes, yo los reunía, y hablábamos sobre estar confundidos, como lo estaban ellos, y no sabían si eran unitarios, dualistas, trinitarios, solo Jesús, o lo que fuese, ellos no sabían, pero el Señor los ha ayudado, y bendecido y maravillosamente, y se mudaron a Jeffersonville, primero como agentes de la FBI, siguiendo mis reuniones, primero, para ver si esas cosas, eran realmente verdaderas, ver si las visiones vienen, en la casa, igual como vienen aquí, para ver si eso estaba bien o no, y ellos rentaron un lugar allá, en el centro de Jeffersonville, y vigilaban constantemente, hasta que supieron lo que estaba correcto, y ahora, ellos son muchachos maravillosos, ambos aquí, ellos graban las cintas, de los mensajes y demás, y estarán conmigo en las reuniones de Carpa, mientras avancemos Dios mediante, y ahora, ellos estaban sentados en el porche, este último, creo que fue como en julio, en algún punto de junio o julio, y estábamos allí, y los estábamos hablando, y unos días antes de eso, una muchachita de color, había dado a luz un bebé, ella no lo quería, y lo envolvió en una colcha, y tomó un taxi, y fue al fuente, y lo lanzó al agua de esa manera, para deshacerse del bebé, y de modo que estábamos hablando al respecto, y yo dije, solo piensen del corazón cruel, de una persona que puede ahogar a un bebé, en una sábana, y lanzarlo en un río, y yo dije, no sé lo que Dios hará con tal persona, oro por su alma pecaminosa, y luego la señora, el señor y la señora Woods, quienes son vendedores de libros de las reuniones, ellos estaban ahí, y la señora Woods, es una veterinaria, y entonces el siguiente que llegó, fue el señor Gilmore, quien era el lechero, un amigo mío, estaba ahí parado, y como a eso de las 10 en punto en el día, ahora yo solía trabajar en la conservación, y así que yo estudié la vida animal, y yo vivo, esa es mi segunda naturaleza, es estar en los bosques, voy a los bosques en México, y luego subo a Anchorage, a Alaska, casi no puedo esperar hasta que llegue ahí, porque ahí es donde encuentro a Dios, allá yo solo en los bosques, no puedo esperar, mi madre es casi media india, y hay solo lo suficiente de eso, para hacerme amar la naturaleza, y estar allá en los bosques, y entonces estaba mirando, subiendo por el camino, y noté viniendo del Arctic Springs, como a una cuadra abajo de mí, de bosques, cruzando el Utica Pike, y subiendo por el camino, pasó otras cuatro casas, estaba una zarigüeya, y la zarigüeya estaba arrastrando su costado, de esta manera, mientras venía, y mientras subía por el camino, entrando al lugar, pasó todas estas casas, las que no tenían cercas alrededor de ellas, y llegó a mi lugar, yo vivo en la casa pastoral ahí, la cual tenía una pequeña cerca de piedra alrededor, y una cerca de madera por este otro lado, y se, entré por la reja, y se dirigió hacia la casa, y yo dije, miren, ahí está una zarigüeya, tiene rabia, vean, ella no viaja, una zarigüeya está ciega durante el día, y ellas salen de noche, y así que dije, vean, ahí está una zarigüeya, tiene rabia, algo que la está molestando, yo dije, miren, está toda golpeada, así que salió, salí al patio, para evitar que llegara a la casa, y el señor Woods, había estado rastrillando en el patio, con un rastrillo, así que levanté el rastrillo, y Ginny Leo, y ellos salieron conmigo, y tiré el rastrillo sobre la zarigüeya, normalmente ellas hacen lo que se llama jugar a la zarigüeya, hacerse el muerto, pero no esta, ella lo agarró, mire sobre su hombro izquierdo aquí, estaba toda mordida por los perros, y había sido arrollada por un carro, y perdonen esta expresión seca, pero tenía larvas de moscas por todos lados, y gusanos por abajo, ustedes saben, donde habían dejado los huevos y moscas verdes sobre ella, era una vista de aspecto horrible, y estaban cojeando de esa pata, y yo dije, oh ella está lastimada, probablemente haya contraído la rabia después de eso, y eso es lo que lo causó, y así que ella estaba mordiendo este rastrillo, y tan pronto como la dejé, ella comenzó de nuevo, y arrojé el rastrillo sobre ella de nuevo, y sucedió que noté, y ella, la zarigüeya y el canguro, son los dos únicos animales en el mundo, que tienen una bolsa, en las que cargan a sus pequeños, y entonces, su bolsa se había abierto, y ella tenía nueve bebés pequeños, y escurridizos como así, pequeñines, y yo dije, oh eso, es el por qué, ella está peleando, mírenla, y yo dije, ahora Jean, Leo, y ustedes parados aquí, dije, esta madre zarigüeña, tiene más de damas sobre ella, que esa mujer de color, que intentó ahogar a su bebé, o lo ahogó, y yo dije, esa mujer de color, con un bonito y saludable bebé, lo ahogó en una sábana, y lo tiró al río, porque no lo quería, ella quería corretear por ahí, andar en el alboroto, y esta vieja madre zarigüeña, ella tiene probablemente alrededor de 20 minutos a media hora, para vivir, y ella los gastará para batallar por sus bebés, ella es una verdadera madre, y todos ellos comenzaron a decir, si eso es correcto, y la dejé, y cuando la dejé, esas pequeñas zarigüeyas, estaban todas juntas, y ella fue tan rápido como pudo, arrastrando esa pata, y fue directo a mis escalones, y cayó, allí, exhausta, se desmayó, subí, la empujamos, eso correcto, la empujamos, y tratamos de hacer que se moviera, y simplemente no lo hizo, solo se quedó allí, bueno, la señora Woods vino, y ella dijo, hermano Branham, y en su bolsa, por supuesto, cuando ella se echó, soltó, los bebitos estaban ahí amamantando, y dijo, hermano Branham, la señora Woods dijo, siendo una veterinaria, ella dijo, ahora mire, mate esa zarigüeya, ve, esos pequeños, tómenlos, y tírenlos contra el suelo, y mátelos, dijo, porque las pobres cositas, y esa leche vieja, y cuajada, y eso, y su muerte, dijo, ellos, ella morirá, o los pequeños morirán, y tendrán una muerte horrible, dijo, son muy pequeños para darle este, pero, de todos modos, tienen una boca redonda, dijo, no puedo hacerlo, dijo, es mejor que los mate, yo dije, simplemente no puedo hacerlo, hermana Woods, ella dijo, usted es un cazador, o no, yo dije, sí, pero no soy un asesino, y ella dijo, bueno, mire, hermano Blana, ¿por qué no va, y trae una de sus armas, y les dispara, yo simplemente, no puedo hacerlo, ella dijo, bueno, deje que Banks, ese es su esposo, deje que los mate, y yo dije, no, no quiero que lo haga, dijo, quiere decir, que va a dejar esa pobrecosa, estar allí, en ese sol, y esos pobrecitos amamantar, esa madre muerta, ella no está del todo muerta, y la toqué con el pie, y de vez en cuando, uno veía un pequeño, como un pequeño movimiento, en su mandíbula, pues dijo, miren a la pobre cosita, se está muriendo, ella se está, se ha desmayado, ya no reaccionará, bueno, yo dije, no puedo evitarlo, simplemente no puedo matarla, y dijo, bueno, ¿qué va a ser? bueno, derrame agua sobre ella, y todo, trate de lavarle los huevos de moscas, de ella no hizo ningún bien, ella simplemente no reaccionó, así que, esas pobres pequeñas zarigüeyas, solo se alimentaban, y pensé, pobrecitas, y así, estuvimos todo ese día, la gente viniendo, y yendo, y todo ese día, y nada, y ella todavía ahí tirada en el sol, y oh, ella estaba bien cubierta, toda cubierta con moscas durante la noche, entonces el señor Woods llegó y dijo, ahora hermano Branan, usted ha hecho suficiente hoy, dijo, usted tiene que tomar un pequeño descanso ahora, tomó a su esposa y yo, y mi esposa, y salimos a pasear, y yendo por el camino, nunca lo olvidaré, pasamos un pequeño perrito tirado en el camino, y yo dije, detengámonos, vamos por él, y regresamos, y el pobrecito era una bola de sarna, y polgas terminaron, arrastrándose por toda mi mano, y dije, pobrecito, y la hermana Woods dijo, ahora me supongo que no lo va a matar, y yo dije, de cierto, no lo voy a matar, voy a orar por él, ella dijo, hermano Branan, dijo, no conoce esa sarna, y el pobre, parece que está todo lleno de piojos ahora mismo, y yo dije, lo voy a poner en mi auto, y lo puse en mi auto, y dijo, bueno, los piojos estarán por todas partes sobre nosotros, y yo dije, y los pondré en un saco, y lo metí en un saco, y lo amarré, y lo puse en el auto, fuimos en casa, lloré por él, trabajé con él, muchacho, ahora es un gran, holy, fino, simplemente, un perro hermoso, como nunca hayan visto, no hay necesidad de hacer eso, no sean tan crueles respecto a cosas, y así que la próxima, llegamos a las 11, en punto, todavía ahí tirada, estaba la pequeña vieja, zarigüeya, aún inconsciente, hermano Woods, dijo, ahora, ella nunca se moverá, dijo, ya está muerta, y yo dije, tal vez lo está, así que entonces, Billy Paul había salido a pescar, en alguna parte en el río, y llegó, después de la medianoche, y cuando llegó, ahí estaba tirada la zarigüeya, a la mañana siguiente, me levanté, y no pude descansar toda la noche, pensando sobre la zarigüeya, y a la mañana siguiente, me levanté bien temprano, como a las 7 en punto, salí, la vi ahí tirada, ahí yacía la vieja zarigüeya, y mi pequeñita, muy espiritual, y ella salió en sus pijamitas, y dijo, papi, ¿qué vas a hacer con esa zarigüeya? yo dije, cariño, no lo sé, está muerta, dijo, no sé, la miré, y esas pobrecitas zarigüeyas ahí, ustedes saben, y yo pensé, no es eso lamentable, yo pensé, me supongo que la mejor cosa por hacer, sería matarla, pero de todos modos, yo no puedo hacerlo, ella dijo, papi, esa pobre vieja madre, dijo, está muerta, yo dije, voy a ver, y la pisé un poco así, empujándola de un lado al otro, y no, ella todavía tenía vida, y entonces fue, y dije, yo no sé, cariño, yo dije, mejor regresa a cama, porque mami todavía no se ha levantado, así que entramos, me senté, fui a mi sala de estar, justo donde las visiones eran muchas, me senté ahí, levanté mis manos así, y yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer con respecto a esas zarigüeyas? yo dije, voy, yo dije, está ahí tirada, yo no sé qué hacer con ella, y justo en ese momento ahora, usted no sé lo que va a pensar sobre esto, eso depende de ustedes, oí una voz que dijo, ayer la usaste, para un sermón, y dijiste que ella era una verdadera madre, y yo dije, eso es correcto, lo hice, ella es una verdadera madre, dije, como una dama, ella se ha echado a tu casa, a tu puerta, ahora casi por 24 horas, esperando su turno, para que se ore por ella, ella quiere vivir, para criar a sus bebés, y tú nunca me dijiste una palabra sobre ella, yo dije, bueno, no sabía que ella estaba, que ella vino, pensé, ¿qué pasa? me estoy hablando a mí mismo, pensé, ¿qué me pasa? y me levanté, y pensé, me pregunto si ese debió haber sido el Espíritu Santo, y Becky estaba parada a la puerta, mirando hacia afuera, y yo salí, y dijo, ¿a dónde vas papi? y yo dije, solo un momento cariño, y salí ahí, donde está la vieja zarigüeya, Dios en el cielo sabe que es la verdad, paré junto a la vieja zarigüeya, y yo dije, amado padre celestial, si tu pobre siervo, es muy estúpido, que ni me di cuenta de eso, y tú el Dios amoroso, y guías a un animal ignorante, por causa del amor a sus bebés, y quiere criarlos, y los guiaste aquí, y no tuve cuidado de orar por ella, y pido que me perdones, y pido amado padre celestial, que en el nombre de Jesucristo, que entonces le dejes vivir, y amigos como Dios en el cielo, sabe que esto es la verdad, esa vieja zarigüeya, se volteó y me miró, se levantó, puso sus bebés en su bolsa, miró alrededor a mí, como diciendo, gracias amable Señor, levantó esa cola en el aire, y caminó directo a la reja, y se volteó como diciendo, adiós, y se fue directo al bosque, ni siquiera cogiendo de su pata, así es, se fue directo hacia abajo, creen ustedes, si Dios puede guiar, a una zarigüeya muda, que no tiene un alma, cuanto más puede guiar, a un hombre o mujer, que ha nacido del Espíritu Santo, eso me da ánimo, Dios diciéndome, que ore por los enfermos, no solo esa vez, pero muchas veces, Él envía animales y demás, los envía directo a mí, en los bosques, y cosas así, y esa es la verdad, Dios sabe eso, aquí no hace mucho, recibí cientos de cartas, el señor Bosé, y muchos de ellos, habían publicado en sus periódicos, ustedes pudieron haber leído la historia, y yo estaba en California, no hace mucho, y había un hombre parado, en un gran banquete, de un lugar, estaba parado, en esa pequeña silla gritando, así como la historia de la zarigüeya, así como la historia de la zarigüeya, y la gente me escribe, de todas partes del mundo, diciendo hermano, Branham, ore por mí, como oro por esa zarigüeya, ahora miren, la zarigüeya, no tiene alma, ella tenía que viajar por instinto, y el Espíritu Santo, tuvo que guiarla desde los bosques, a través del camino, a través de allí, y traerla a la reja, y si el instinto, guía, a una zarigüeya, que debería hacernos, el Espíritu Santo, a nosotros esta noche, nosotros somos guiados, por el Espíritu de Dios, el Señor les bendiga, mientras inclinamos nuestras cabezas, Padre Celestial, mi mente viaja ahora, muchos ejemplos, de como tú has lidiado, con tu pueblo, muchas diferentes señales, y maravillas, seguro, tú conociste, donde estaban los gorriones, tú dijiste, que ninguno podía caer, aunque dos de ellos, solo valen un cuarto de centavo, pero cuán insignificante, era eso, sin embargo, tú conociste el pajarillo, tú dijiste, que aún los cabellos, de las cabezas, de los apóstoles, estaban contados, tú conociste todo animal, todo, tú todo eres vida, Señor, nada puede ser hecho, a menos que tú lo sepas, eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, tú eres, eres infinito, oh Dios, en nuestra pequeña mente finita, a veces no podemos comprender, lo que eres, pero, te creemos de todas maneras, Señor, si no podemos, lo discernimos, y lo sabemos correctamente, y así que, Padre, rogamos que bendigas esta noche, de una manera maravillosa, y permite que Jesucristo, tu Hijo, en se levantó de los muertos, que tú levantaste, y vienes, entre nosotros, en la forma de una luz, la misma luz, que apareció a Pablo, quien dijo, que era Jesús, al que él estaba persiguiendo, la luz brilló, de manera, que casi, en ceguesen los ojos del apóstol, él sufrió, por eso, por un largo tiempo, y Señor, la misma luz, que estaba con los hijos de Israel, en el desierto, y te has aparecido, tres veces, en el mundo así, una vez, a los hijos de Israel, una vez, en el Nuevo Testamento, y aquí estás de nuevo hoy, prueba infanible, haciendo las mismas cosas, de que has resucitado, entre los muertos, tú estás pendiente, de los animales, y si amaste, lo suficiente, a esa vieja zarigüeya, para estimularla, y enviarla allá, Señor, para que se orase por ella, oh Dios, cuanto más amas, a los hombres y mujeres, esta noche, por quienes moriste, tú nunca moriste, por el reino animal, tú moriste, para salvar a hombres y mujeres, pero para mostrarles, cuán misericordioso, y cuán grande eres, tú haces estas cosas, como ejemplos, oh, una vez, le hablaste a un profeta, por medio de una mula, que no podía ver al ángel, parado en el camino, qué maravilloso eres, Padre, tuviste a un pez, que recogiera una moneda, en su boca, y para llevarla hasta el banco, para que el apóstol, pudiera tomarla, eres tan real, Señor, oh Dios, y un sentido del humor, y tan dramático, y hay tanto amor, para ti, Padre, te amamos, con todos nuestros corazones, lloramos ahora, para que dejes, que Jesús venga esta noche, y que este pobre siervo, humilde tuyo, Señor, indigno, pueda rendirse, a los dones espirituales, que tú me has dado, Señor, para mostrarle al pueblo, estas cosas, como dijiste, como Moisés, le mostró a los hijos de Israel, que el tiempo de ir a casa, está cerca, gracias, Señor, es tiempo de ir a casa, cuando Moisés hizo sus señales, era tiempo de ir a casa, y sabemos que ya casi es tiempo de ir a casa, tú estás llamando a tu pueblo, y oramos, Dios, que hables a los corazones, de los pecadores esta noche, y los desgarres, porque te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, muy bien, Dios, les bendiga, ahora, si el Señor viene, y unge, gracias, mis amados hermanos, y todos ustedes, que cooperaron, para ayudarnos, en la reunión, y ustedes, finos hombres, cristianos de negocios, vuelo por todo el país, y alrededor del mundo, para estar con ustedes, ustedes son muy finos, y que Dios les bendiga, y todos ustedes, miembros, y laicos aquí, le agradezco a cada uno, quizás han tomado, una ofrenda de amor, por mí esta noche, normalmente lo hacen, eso está bien, si lo hicieron, lo pongo en directo, con lo que no tengo, que comer, y cuidar a mi familia, lo pongo en misiones, en el extranjero, y lo daré, a lo mejor de mi conocimiento, para la gloria de Dios, gracias hombres cristianos, de negocios, por su ofrenda del otro día, la recibí hoy en la carta, gracias muy amables, seré tan reverente, como se sé ser, yo le llamo Jack Moore, les envía sus disculpas, a todos ustedes, el pequeño hombre, sentado aquí en el extremo, al final de la fila allí, la otra mañana, estaba sentado allí, en la reunión del desayuno, y le dije, sabe, esta mañana, vi una visión, un bosque cayendo, y el bosque había sido cortado, todo desforestado, y el ángel me dijo, ahora, han pasado 10 años, en el servicio, y el camino, que anhelas ahora, está justo, delante de ti, oh hermano, yo dije, ¿dónde? justo entonces, miré, y vi al hermano Moore, y él me miró, y él dijo, mamá, aquí viene mi madre, hermano Branham, esa es la razón, recuerda que dije allá, el pequeño, al final del camino, la mujer, está sufriendo, la veo muy, muy nerviosa, ella, ella va, de un lugar, a otro, ella también, está sufriendo, de problemas, en la vejiga, ella, tiene una condición, de vejiga, la veo ir, y venir, persistentemente, en un edificio, es el lugar, de un doctor, están realizando, una operación, es un quiste, que le están quitando, parece que es ir, y venir, una y otra vez, semana tras semana, están haciendo operaciones, para los pequeños crecimientos, pequeños quistes, como ese, eso es, así dice el Señor, crea ahora señora, venga aquí, solo un momento, mire hermana, solo Dios, puede sanarla, crea ahora, que eso, se acabará, para usted, nuestro Padre, celestial, con corazón, reverente, corazón, y cabeza, inclinados, y pongo manos, sobre la mujercita, que está sufriendo, y pido, que las misericordias, de la resurrección, vengan a ella, y Satanás, tú estás derrotado, por medio de Jesucristo, ahora pronunciamos, esta bendición, para nuestra hermana, que ella estará bien, en el nombre de Jesucristo, amén, Dios le bendiga hermana, yo creo que usted, estará bien ahora, no cree eso, ahora, se siente mejor al respecto, verdad, usted puede sanar, entonces, vaya regocijándose, y agradeciendo al Señor, creen ahora, todos, hace eso, ahora, solo sea muy reverente, no se muevan bien, porque interrumpen el servicio, ahora, la dama, que está aquí, conmigo, es una extraña, para mí, yo, no, la conozco, pero Dios, si la conoce, somos extraños, señora, el uno al otro, tú, observe la expresión, de la cara, de las personas, cuando caminan, en la presencia, del Espíritu Santo, vean, vean las lágrimas, cayendo de sus mejillas, y observen, cómo cambia, su color, cuando entran, en su presencia, una señora, me encontró, hoy, de Shavuano, ella, estuvo en el servicio, la otra noche, y llegó, hasta el piano, y ella dijo, usted detuvo la línea, pero hermano Branham, a esa distancia, de la presencia de Dios, dijo, eso, lo resolvió, dijo, un crecimiento que tenía, se me ha caído ya, solo se secó, y se cayó, ella creyó, ahora, alguien más, podría caminar allí, y nunca hacerlo, nunca molestarlo, ni un poco, ven, la mujer tocó su vestidura, la virtud salió, pero el romano, que le escupió su cara, y jaló su barba, y le golpeó en la cabeza, con un palo así, y dijo, ahora, si eres un profeta, dinos, quien te golpeó, y te creeremos, él no sintió ninguna virtud, no estaba buscando ninguna, vengan, creyendo, ahora, hermana, si usted, estaba enferma, no sé si lo estaba o no, si está enferma, y yo pudiera sanarla, y no lo hiciera, yo sería un cruel, ni siquiera sería un caballero, si pudiera hacer algo para ayudarle, pero, no puedo hacerlo, simplemente no puedo, porque no soy, primero, no soy cirujano, no puedo realizar operaciones, no soy un doctor, no sé nada de eso, y lo único que soy, es el siervo de Dios, y al, tratar, de traerla a Jesucristo, a través de un don divino, que me fue dado, bueno, tal vez, entonces, algo puede suceder, confío, que eso lo hará, lo creerá, lo hará, yo también creo, que lo creerá, ahora lo primero, la señora está sufriendo, con una tremenda condición nerviosa, ella está al borde, de una crisis, ella siente, que está a punto, de perder su mente, la razón, por la que esto es, es debido, a una carga, ella está agobiada, por alguien, ella tiene una carga, en su corazón, y esa, persona, es, su esposo, y el hombre, ha, tenido algo así, como un derrame cerebral, o algo que, él padece, y ella ha lidiado con él, hasta que le ha provocado, que sufra un colapso, esa es la verdad, es correcto, si es así, levante la mano, ve, ahora con todo, su corazón, vean, Satanás, solo está ahora, se siente bien ahora, vean, se siente mejor, porque tan pronto, como lo aceptó, ese sentimiento, la abandonó, ve, se ha ido ahora, así es, ve, usted no lo siente ahora, verdad, se ha ido de usted, si es así, levante la mano, que la sensación de fatiga, la dejó, porque, lo vi cuando se fue, pero eso es, solo una sombra ahora, no puede lastimarle, es el diablo, y no vendrá más a usted, si lo cree, cree ahora, que está parada junto a Jesucristo, al cual es un ser sobrenatural aquí, que lo mantendrá alejado de usted, todos los días de su vida, usted va a salir de aquí feliz, y regocijándose, regocijese, en el señor crezó, entonces padre celestial, pongo mis manos sobre esta mujercita, y le digo a Satanás, tú le has mentido, y aléjate de ella, en el nombre de Jesucristo, estás derrotado, y te conjuramos, por el Dios viviente, para que te vayas, amén, ahora, vaya regocijándose señora, sea feliz, tan feliz como pueda ser, cantando himnos, y alabando a Dios, usted estará bien, amén, ¿creen? Señora, gracias, señora, si tú puedes, si tú puedes, ¿está bien? Puedes recibir, si tú crees, ¿está bien? Señora, gracias, Jesús dijo, si puedes tú, si puedes creer es correcto eso, puedes recibir si usted crees es correcto, lo sintió en ese momento verdad hermana del abrigo marrón su artritis la dejó, eso fue lo que pasó eso es correcto, sentada allí mirándome con su cabello como levantado así usted tenía artritis, verdad correcto, amén ahora cuando miré y de repente le sucedió algo, no es así levante su mano si es correcto ven, ven, sucedió amén eso suena bastante bien para usted señor, cree que es el señor Jesús tiene algo mal con su espalda verdad, correcto así es no es así señor, cree usted que soy el profeta de Dios lo cree con todo su corazón, aquí hay otra cosa, usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo, cierto, no es así si eso es así, mueva la mano hacia adelante y hacia atrás de esta manera entonces el señor se lo dará, amén señor Jesús, que tu gracia y misericordia descansen profundamente sobre nuestro hermano y le den ese deseo de su corazón su fe te tocó señor que él lo reciba en el nombre de Jesucristo amén no tema hermano Jesús ha resucitado entre los muertos miren, la misma fe que tenía esa mujer ese hombre la tenía y la mujer tenía ven, es el mismo señor Jesús, él no él no falla él es el mismo si puedes creer todo es posible cree usted señora con todo su corazón si Dios me permite saber que le sucede creerá con todo su corazón que Dios le va a sanar lo cree muy bien, míreme quiero decir con eso como Pedro y Juan pasaron por la puerta hermosa ustedes saben y dijeron mírame o míranos ven en otras palabras oh, deme su atención solo por un momento eso es lo que quiero decir eso es lo que Jesús le dijo a la mujer bueno usted tiene un crecimiento no se puede ver con el ojo pero está en el cuello y en la mejilla y está en su lado izquierdo correcto de acuerdo vaya y crea ahora con todo su corazón y Dios en el nombre de Jesús condenamos a este enemigo amén Dios se le bendiga hermana vaya y tenga fe crea esperar hermana solo un momento que maravilloso es nuestro Señor Jesús si pueden creerle la Biblia dice si puedes creer lo puedes tener cree señora si el Señor Jesús me deja saber para qué está usted aquí lo aceptará como recibiendo lo que busca lo hará usted tiene muchas cosas una cosa tiene un problema de colon usted tiene un problema de vesícula biliar y está nerviosa correcto y luego una gran cosa que le molesta es la opresión demoníaca siempre se siente deprimida como si el diablo la tuviera o algo así usted está teniendo una batalla espiritual verdad es eso cierto y especialmente tiene eso por la tarde después de la cena o algo así por la tarde es peor de lo que es en la mañana anterior eso es correcto porque eso la perturba ve lo que es es nerviosismo ve eso lo causó parece que hay un enemigo luchando contra usted cree que dios me envió a echarlo de usted no cree venga acá mejor incline su cabeza nuestro padre celestial satanás aquí tratando de venir contra tu espíritu santo pues es el maligno sal de ella en el nombre de jesucristo el hijo de dios te conjuro a que la dejes tú estás expuesto satanás vete de esta mujer estás tratando de hacer que se suicide y déjala en el nombre de jesucristo ahora mire aquí ahora se acabó si usted lo sabe es correcto levante su mano si todas las preocupaciones se han ido es eso correcto usted se siente bien verdad usted estará bien así que vaya regocijándose y alabando al señor el señor le bendiga digamos gracias a dios oh dios mío como debería debería de la gente adorarlo solo denle alabanza y gloria el ama ser adorado ahora sean muy reverentes y si está la dama vendría señora ahora por favor sea muy reverentes solo unos momentos más ahora solo espera un momento ahora todo el mundo esté bien quietos solo sentados ahora no es para el bebito pero no se muevan vean todo espíritu aquí estoy en contacto con él ven y observo lo que dice el espíritu santo y luego hago lo que él me dice que haga ven lo que quiero decir la sinusitis no es un problema para dios cierto él puede sanar la sinusitis cualquiera cosa que él quiera no es así cree eso entonces puede tenerlo y ser sanada amén pero usted señor usted tuvo problemas del corazón verdad tuvo un ataque al corazón cierto le afectó mucho eso es correcto estuvo muy cerca de dejar este mundo verdad no debe irse en esa condición porque usted necesita a jesucristo como su salvador lo hará eso es correcto cierto lo aceptará ahora como su salvador personal y le creerá levante su mano y acepta a jesucristo como su salvador entonces su problema del corazón le dejará despeje todo a su alrededor ahora a ustedes un cristiano un creyente en el señor jesucristo amén alabado sea el dios viviente que nos da todas las cosas gratuitamente tengan fe en dios cree que el bocio la dejó señora mientras tenía su mano levantada justo detrás de mí allí cree que jesucristo la sanará cree usted muy bien eso lo concluye entonces se fue amén ahí lo tiene no hay ni una seña de eso lo que el señor puede hacer no creen amén la biblia dice si puedes creer todas las cosas son posibles que piensa usted domita si está llorando allá trasrogando justo allí con su mano sobre su boca usted tiene un problema cardíaco cierto ajá usted tiene poca presión arterial cree usted que jesucristo el hijo de dios la sanará señora entonces puede tenerlo amén el señor le bendiga y recibala aleluya no es el maravilloso veo un espíritu de muerte muy negro que cuelga sobre esa segunda persona sentada allí mismo es un alma con cáncer sentada justo ahí atrás mirándome la damita delgada cree que él la sanó señora acepta su sanidad usted estaba entonces orando verdad y vi eso negro subiendo y bajando adelante y atrás adelante y atrás aleluya creanle ahora hay luz a su alrededor todos creen todo es posible tengan fe ahora sean reverentes crean no duden solo tengan fe en dios dios lo hará realidad justo lo que necesitan él lo hará amén señora con la tarjeta de oración en su mano toque a la dama ella me está mirando ahora justo allí usted está sentada allí orando por la presión arterial alta cree que es eso es correcto no lo es con el sombrero rojo puesto tenía las manos hacia abajo orando con la mano sobre la cara lo acepta ahora cree que él la sanó muy bien entonces vaya a casa Jesucristo la sana amén tenga fe en dios crea cree usted señora soy un extraño para usted Jesucristo la conoce verdad solo crea si solamente no me debilitara si lo ve míreme ahora solo un momento todos en la audiencia están teniendo fe y es solo la gente está haciendo sanada y curada pero no puedo mire aquí si soy un extraño dios la conoce y él me conoce verdad si por la gracia de dios y la ayuda de dios le dijera cuál es su problema creerá en él con todo su corazón usted tiene problemas femeninos problemas de señora son quistes tiene quistes no es así eso es correcto cree usted que es la verdad es la verdad de sí señora ahora te digo otra cosa usted tampoco es de Minneapolis usted viene de Wisconsin correcto se llama señora Douglas BOM B-O-H-M correcto lo es ahora regrese a Wisconsin y sea sana digamos bendito sea el señor como está señor ahora sea muy reverente solo unos minutos él me tomará solo en un minuto si solo es reverente estése muy quieto ahora no puedo tratar con la audiencia cuando todos se levantan amigos no hagan eso por favor solo esperen unos minutos por favor bien me gustaría hablar con usted por un momento somos extraños el uno para el otro me supongo solo Dios nos conoce a los dos cierto y él puede hacer por usted excesivamente en abundancia lo que sea que él haga eso depende de él él es Dios es correcto eso y si pudiera ayudarla y no lo hiciera yo sería un hipócrita yo sería un impostor yo sería un bruto si no la ayudara ¿cree usted que puedo ayudarla a través de un don divino? usted está sufriendo con una condición nerviosa eso es correcto usted tiene un problema en la garganta eso es correcto crea ahora con todo su corazón que él la va a sanar debiera una biblia puede estar delante de usted y usted hablando de allí ¿cree que él le va a sanar? muy bien regrese a su iglesia y luego predique el evangelio usted es un predicador de todas maneras nuestro padre celestial oro para que bendigas a nuestro hermano y le des este gran cosa que él ha pedido a través del nombre de Jesús amén vaya ahora creyendo ¿cree usted? Dios puede sanar problemas estomacales y simplemente hacer que todos salgan bien no cree eso él lo hizo amén lo tiene ahora siga su camino regocijándose diciendo alabado sea el señor amén digamos gracias a Dios de acuerdo señora cree usted con todo su corazón los problemas de espalda le han estado molestando usted sabe riñones y cosas pero Dios puede sanarle ¿cierto? solo siga su camino regocijándose diciendo gracias señor Jesús por la sanidad muy bien vendría bueno oh usted estaba muy enferma como para debatarse y subir bueno está bien quiere superar ese problema femenino muy bien muy bien entonces solo siga adelante ya no le molestará más así lo cree en el nombre de Jesús el Hijo de Dios que esta bendición venga a nuestra hermana amén vaya hermana ya se fue solo vaya regocijándose y diga alabado sea Dios Dios puede sanar su artritis y todo lo demás usted lo cree ¿verdad? que le sana totalmente muy bien baje y diga gracias señor y solo levanto mis manos y todo habrá desaparecido amén diga alabado sea Dios el problema y demás y el problema femenino desde hace mucho tiempo pero Jesucristo puede sanarles ¿cierto? ¿cree usted eso? en el nombre del Señor Jesucristo que nuestra hermana sea sana amén ahora vaya creyendo y regocijándose con todo su corazón usted lo recibirá ¿creen ahora? algo pasó alguien fue sanado en ese momento yo no nuestro Señor Jesucristo Él sana el problema de la espalda Él sana el malestar estomacal Él sana el nerviosismo Él sana los ojos Él puede sanarlo de cada pizca de eso lo cree con todo su corazón ¿cree usted que Dios se lo da en este momento? ¿lo acepta? se siente un poco tembloroso ¿verdad? pero no le hará daño es algo que le va a ayudar bueno venga aquí solo un minuto nuestro bondadoso Padre Celestial oro para que bendigas a nuestra hermana y le quites esos males en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios amén muy bien crean ahora con todo su corazón ¿es este el paciente? ¿cree usted? míreme un momento audiencia me alegrará cuando tenga mi pequeña habitación para mí entonces ellos solo oirán a través de un micrófono somos extraños el uno para el otro señora no la conozco Dios la conoce pero usted no está aquí por usted misma usted está parada aquí por alguien más eso es cierto ¿cierto? tal vez y si solo le hablo un momento hablar con usted sobre usted misma o lo que sea y ver lo que el Espíritu Santo diría creería usted creería la audiencia la audiencia se hace tarde y se pone incómoda y la gente se pregunta en ese momento y siento eso reaccionando en mi contra ¿ve? y eso lo hace terriblemente difícil solo desanimándose 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 y desanimándose conmigo rápidamente ahora solo traigan a esta mujer delante de mí para poder hablar con ella creo que usted está aquí por alguien más y esa otra persona es una mujer anciana y ella está en el hospital ella tiene un derrame cerebral ella es su madre y hay algo más sobre ella veo que un auto en la plaza ella estuvo en un accidente automovilístico ¿cierto? correcto y veo un hombre ahora aparece junto a usted es un hombre es su esposo él está aquí y él tiene un problema de espalda ¿verdad? cree ahora vaya ponga ese pañuelo sobre él él se pondrá bien oh Dios en el nombre del Señor Jesús oro para que concedas estas bendiciones amén ¿cómo está? tengan fe ahora solo sean reverentes por un momento más cree usted señora con todo su corazón usted está representando a otra persona ¿no? ¿cree que soy siervo del Señor el Señor Jesús? la persona que está representando está muy muy enferma está asombreada con oscuridad es muerte sobre la persona y esa persona está sufriendo con una cosa horrible llamada cáncer y esa persona no vive aquí ella está lejos de aquí está en una hermosa ciudad y la ciudad está junto a la costa del mar hay muchos barcos en el puerto es San Diego California eso es correcto eso es correcto ¿cree usted? si puede creer con todo su corazón puede recibir lo que está pidiendo usted está pidiendo algo para usted misma es por una condición nerviosa y sus ojos correcto también usted es de California correcto y usted ¿no es usted poeta o algo así o escribe algo tipo de poemas o algo así? así es y usted tiene una dirección 1225 Hoover Street National City California su nombre es Sofia correcto Dansell es su apellido eso es verdad siga su camino y reciba lo que Dios Todopoderoso ha planeado para usted ¿creen ustedes con todo su corazón Jesucristo el Hijo de Dios resucitó de los muertos yo declaro eso bajo la autoridad de la palabra de Dios ¿creen que Él está aquí y puede sanar ha sanado tiempo pasado a cada persona que está aquí ¿están listos para creer eso y aceptarlo? pongan sus manos el uno sobre el otro oh Dios nuestro Padre que resucitaste a Jesús de los muertos oro para que en el nombre del Señor Jesús Jesucristo en este momento sanes a toda persona en presencia divina echa fuera todo espíritu malo y que el poder sanador de Jesucristo venga esta audiencia justo ahora y haga que cada uno de ellos sea sano Satanás tomamos la iniciativa y te echamos en el nombre de Jesucristo estás derrotado y Cristo sana todos en el nombre de Jesús pónganse de pie y reciban su sanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!